Yo he venido con mucha alegría una vez más, digo que he venido una vez más con mucha alegría a realizar esta confirmación. El profesor Rodrigo Vázquez Kunich no pudo venir porque a esta hora tenía la graduación de su hija. Es el motivo por el cual él no está aquí. Pero hemos podido celebrar esta confirmación muy bonita entre todos. Yo agradezco a todos los que se han preocupado de preparar a estos jóvenes para la confirmación en las diversas comunidades. Agradezco al Padre Schoenstatt que siempre nos presta en esta casa. Agradezco al Ministerio de la Música. Agradezco a todos los que han colaborado en que podamos celebrar esta confirmación. Vamos a implorar la bendición del Señor sobre ustedes en primer lugar. Hicieron algún objeto religioso, Guillermo, en que se ha bendecido desde ya la vela. Desde ya la vela. Esa vela la vamos a bendecir. Porque esa vela no es para encenderla el día que se corte la luz. No, no es para eso. Esa vela es para ponerla en un lugar de la casa, idealmente frente a una imagen religiosa. Por ejemplo, una imagen de la Virgen, una imagen del Señor. Y para cuando queramos decirle algo muy importante al Señor, encendamos la vela que nos recuerda la fe, la luz, el bautismo, la confirmación. Encendamos la vela y hagamos un momento de oración frente al Señor. Así que los invito a levantar en alto los objetos que ustedes quieran que sean un vecindario. Que el Señor esté con ustedes. Les invito a responder amén a las invocaciones. Que el Señor les bendiga y les va. Haga brillar sus rostros sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Y que la bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes, sobre estos recuerdos y objetos de piedad y permanezca para siempre. Yo quiero pedir que hagamos un aplauso a estos niños. Mi alma glorifica, Señor, que Dios. Cosas de mi Espíritu Santo, que Dios. Cosas de mi Espíritu en mi salvador. Eres mi alegría, que es mi fe y tú. Eres todo para mí. Dios. Ha mirado la bajeza de sus siervas. Muy dichosa me dirán todos los pueblos. Porque en mí ha hecho grandes maravillas. Dios. Oraciones de Dios. Dios. Sobre aquellos que le temen y le aman, despegó el gran poder de su derecha, dispegó a los que piensan que son alto. Mi alma modifica al Señor, mi Dios, gozase mi Espíritu en tu salvador. Eres mi alegría, es mi plenitud, eres todo para mí. De mi guarda, soy el grano de su Señor, que le conozco a los que a los pobres, los santos extraciados con sus piernas, que alejó de sin vacíos a los que piensan. Mi alma modifica al Señor, mi Dios, gozase mi Espíritu en tu salvador. Que hoy la herida, es mi plenitud, eres todo para mí.